El hotel está frente a la playa de Copacabana, ya en Río de Janeiro. Nos tomó trasladarnos alrededor de unos 30 minutos del aeropuerto al hotel. Aquí podemos apreciar la belleza del mar Atlántico, frente a esta bella playa. El recorrido a la estancia aquí en el Hotel Regis es una infraestructura bastante amplia. Hoteles de bastante capacidad. Nos encontramos en la entrada del salón, un bar, el Mar del Sol, para tener la reunión del estudio de la Atalaya. Y si hay asientos vacíos en su mesa, por favor de levantar la mano a ver cuántos hay vacíos para que los malvados vayan llenando el lugar de México. En camino a la Asamblea del Distrito Lenguaje Puro, en Buenos Aires. También bienvenidos a los varios hermanos aquí de Brasil presentes con nosotros. El programa hoy va a ser variado en esta forma. Vamos a empezar con cántico y oración. Y después tendremos un resumen del estudio de la Atalaya, la lección que está programada por hoy, en forma de un discurso de media hora. Y días después, cuatro miembros del Comité de México van a hablar brevemente sobre la obra en México. Dicemos que con nosotros un hermano, Eric Kattner, de la Super Sal de Brasil, que va a dar un informe de Brasil por 15 minutos. Y finalmente vamos a cantar y tener oración. Y esperamos tener la comida a las dos de la tarde. Y tendremos hora y media más o menos, o quizás más, para comer y disfrutar de compañerismo y conversaciones de prácticas. Durante el programa, pueden usar los baños, están a mi izquierda, para hombres y mujeres. Pueden levantarse y ir al baño si es necesario. Y notamos que algunas personas no han entregado sus boletos para la comida. No está de hablar a alguien para recolectar los boletos. No está de hablar a alguien para no estar en la comida. No está de hablar a alguien para no estar en la comida. No está de hablar a alguien para a alguien para no estar en la comida. ¿Cuándo se descubrió entre familias Brasil, vino la aplicación que hay que tomar en cuenta? Ya saben que no se han vuelto. ¿Son dos grandes costes que se pudieron bañar ahí? Ustedes saben que hay que tomar cuidado con la ventana. Es maravilloso. Pero no es maravilloso porque no se van a reparar. Nos encontramos ya en la entrada del teleférico que nos conducirá al Cerro Pan de Azúcar. El funicular tiene una capacidad de 70 personas. Te necesito llegar al Cerro Pan de Azúcar. ¡Suscríbete al Cerro Pan de Azúcar. ¡Hasta el Cerro Pan. Toma el mar, mira el mar, ya está bien. Ay, ¿qué sabe? Ahí para abajo, agáchate. No, 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 no. No, no, no. No, 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 aquella, mucho. No, 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 no. No, 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 no. Aquí vemos la playa de Copacabana, que es esa playa, entre la cual estamos hospedados. Hacia la parte norte de la ciudad de Río, encontramos el Cerro del Corcovado. No, 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 no. Dice que ahorita que termine el poquito... Nuestro hermano Víctor Rojas, de Puebla. aquí contentos la hermana Betelita aquí las tenemos la hermana Imer desde el cerro del pan saludos a los hermanos preciosos de la congregación preciosa gracias gracias este paseo está todo el grupo de nuestros hermanos aproximadamente unos 150 de 150 a unos 120 reunidos para poder asistir a las islas y bañarnos un rato y aquí nuestros hermanos contentos que quiero decir la de mis calles no 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 ¡Qué bonito oso! Bueno, ¿sabes nadar? Vamos a nadar, ¿verdad? ¿Está bien? Primera isla, vamos a hacer momentáneamente una parada, unos 20 minutos, el propósito después de que nuestros hermanos naden un ratito. Bien, salió la zamba. ¿Ya está pronto? ¿Tiene 36? ¿De veras? A ver... O 32. Un minuto ya está a punto de acabar. El otro grupo de hermanos 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 Como número 2 El otro grupo de hermanos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En las cascadas de Iguazú nos dirigimos a un lugar de artesanías, casa de artesanías Iguazú En los mismos momentos más nos dirigiremos a una caída de 86 metros de alta La caída principal, conocida como la garganta del diario Baja la mano, agarra la caída ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal la brisa? ¡Hola! ¿Sí? Bueno, llega el aroma sabroso del agua Es una brisa fresca y ahorita son las 6 de la tarde Usted puede ver en pleno la caída Hay nuestros hermanos de veras regocijándose Nos da permiso irnos para allá para saludarla ¿Qué tal el agua? ¿Qué tal el agua? ¿Reito? Ok Nuestro hermano Joel aquí, anciano de una congregación Una persona muy responsable Como de la paz Ya, ya no hay dentro Hermano Flores aquí, disfrutando de la tarde Los hermanos Navarrete Está impresionante esto, maravilloso De veras que sí, hermano Gracias a Jehová Gracias a Jehová Efectivamente Gracias, hermano Listo De las cataratas A ver si quiere ir por eso para allá Sí, hermano Ah, bueno Porque es como sabroso Un poco de sangre Sí, sabroso, bueno Gracias Gracias, hermano 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 Podemos ver, el estadio va a estar lleno en los platitos. Vivimos un poquito retrasados, apenas... Apenas acaba de empezar el programa, pero disfrutaremos de él. Son de gozo el estar ayudando a más personas a hablar el lenguaje puro de la verdad, especialmente a la asamblea del Distrito Lenguaje Puro. Y ahora en calidad de superintendente, me despierta en el circuito número 14 de Buenos Aires, nos hablará sobre el tema, ¿son amigos de Jehová los amigos de usted? ¿Se prepara para ir a la asamblea? Siendo hoy día viernes, son algo así como las 7 y media de la mañana. Podemos verle al ánimo de nuestros hermanos. Han estado saliendo varios camiones ya, y parece que no se jaban. Aproximadamente habrá unos, pues no sabemos la cantidad aquí exacta de hermanos hospedados, pero han de haber salido ya unos aproximadamente 6 camiones. Nuestra reunión es a las 7, 7.45 al estadio, para poder entrar juntos ahí. Desconocemos qué delegación sea. Ellos se encuentran en el Hotel del Conquistador, ya desesperados por su autobús. La delegación de Estados Unidos, es delegación de Estados Unidos, nos informan. Vaya para allá, el programa, vaya a ver. Mucho gusto por estar en el estado. Hablar todos los equipos que han escuchado. Y pues tenemos un excelente grupo de guías. Hay una organización de veras excelente con nuestros hermanos. Saben que han sido arreglados todas sus actividades, con unos 15 días de anticipación aproximadamente. Tal pareciera que no fue así, que les haya tomado algunos meses. Sin embargo, vemos todas las cosas ordenadamente. Dunien y son personas animadas ahí con las direcciones, para poder resistir. Dicen por acá infectar a un norte telefon PHX. Con una larga hermana. Gracias. 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 ¡Es la devolución! Exclusiva de este estadio. ¡Es la devolución! ¡Es la devolución! ¡Es la devolución! ¡Vamos! 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 Amén. 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 amor, todo eso. Pero no somos los únicos que recibimos beneficio de su visita. A veces los de afuera también. Por ejemplo, una joven de 18 años estaba trabajando en el aeropuerto en un kiosco y siempre veía un señor que trabajaba allá y cuando no estaba trabajando, sacó, siempre sacaba una revista de su postillo, se apoyaba a la pared y leía esta revista. Y ella curiosa. ¿Por qué? ¿Qué clase de revista estaba leyendo que tanto lo interesaba? Bueno, cuando se acercó a él, bueno, el resultado era un estudio. Pero con el tiempo, la joven cambió de trabajo. Y ahora con mejor sueldo y otros amigos mundanos, poco a poco se enfrió y dejó de estudiar. Pasaron 10 años. Y ella y la directora de su compañía fueron de vacaciones y llegaron hasta Santiago de Chile. Y justo cuando terminó la asamblea internacional de más o menos 600 hermanos extranjeros que estaban visitando. Y salió un artículo en el diario que mencionó que mencionó la visita y, entre otras cosas, decía, el orador mencionó que el Armagedón estaba muy cerca. Ella dijo a su compañera que cuando vuelve a Buenos Aires va a buscar a los testigos y va a reanudar su estudio. Y así lo hizo. Vino a su cruzada una noche muy excitada y preguntó al hermano de guardia. ¿Ya empezó el Armagedón? ¿Es demasiado tarde? ¿Tengo tiempo dormida? Bueno, el hermano le acercó a seguro que sí, que tiene tiempo, pero es muy corto. Y tomó los relatos o datos de ella e hicieron arreglos para el estudio. Pero el hermano perdió la dirección. Y cuando no llegó él y su esposa para hacer el estudio, ella llamó a la oficina y me dieron a mí la revisita. Bueno, el resultado era que ella y como ocho o nueve miembros de su familia ahora son testigos muy activos y todo como resultado de la visita de los hermanos extranjeros que fueron a esta Asamblea Internacional. porque ellos, como ustedes, hicieron las noticias y ella leyó esto. ¿Quién habla siempre? Para empezar, queremos decirles cuánto nos alegre estar con los hermanos aquí en Argentina. Aunque fue un poco difícil dejar a los hermanos en Estados Unidos y nuestras familias y cosas familiares, los hermanos aquí en Argentina nos han hecho sentirnos como en casa. Entonces, estamos muy agradecidos por su amor y su ayuda y, por supuesto, por su paciencia con nuestra habla. Porque cuando llegamos aquí en Argentina, nuestro vocabulario teocrático consistía de Jehová, Jesucristo y la Biblia. Pero, conocíamos otras palabras importantes como hola, adiós, baño y comida. ¡Gracias! 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 Y un día, ella estaba hablando con su amiga Juana en cuanto a la Biblia. Y la amiga Juana le dijo, creo que mi iglesia no está enseñando la verdad. Entonces, Norma le dijo, ¿por qué no hablas con los gringos, los norteamericanos? Porque ellos son testigos de Jehová y conocen la verdad y pueden enseñarte. Por eso, un día estábamos caminando por Santa Fe, la calle Santa Fe, y Juana y su hija nos acercaron y nos pidieron un estudio bíblico para cada una. Y empezamos esta misma noche con este estudio. Y cuando fui la tercera vez para hacer este estudio, Juana había invitado a su otra amiga, se llama Nina, y ella también empezó a estudiar. Entonces, de un estudio bíblico se hicieron cuatro estudios bíblicos. Y ellos también son muy, muy pacientes con mi habla. Porque una vez estaba citando yo este texto, Hechos 10, 34, donde dijo Pedro, no, donde dice que Pedro abrió su boca y dijo con certeza, percibo que Dios no es parcial. Pero dije yo, en vez de certeza, dije que Pedro dijo con certeza. Entonces, terminó su asignación aquí en Argentina. Así vamos a escucharlo. Bueno, aunque vine acá como misionero, estoy servido ahora en la fábrica, en el departamento de mantenimiento. Pero sí es un privilegio venir acá todavía. Me cuesta con el idioma, como se nota. Y yo asistí también en este curso con los Hechos. Entonces, hablamos de vez en cuando de nuestras experiencias con el idioma. Bueno, una cosa que recuerdo cuando vine acá a Argentina, yo estaba un poco desanimado porque recién recibí mucho entrenamiento de mi padre, de mío. Y de repente el dueño o la dueña salió de la casa y gritó en voz alta para el perro volver. El perro se paró, se volvió y caminó hacia la casa y entró de nuevo. Y yo pensé, este perro lo entiende casi ya. Yo estuve un poco enojado un momentito, pero pensé, si este perro puede entender y saber y aprender, yo tampoco. Con la guía de nuevo, Jehová. En esta descripción, a todos también. Algo que es muy hermoso es, no importa en donde vaya una persona, si uno está entre el pueblo de Jehová, todos vosotros hablamos dos lenguajes. El lenguaje donde nosotros vivimos, si vivimos, el área o región, yo hablaba todavía inglés, ustedes casi ya no hay, no sé, otros hermanos, japoneses y alemanes. Pero también hablamos el lenguaje puro. Y esa es la única cosa que nosotros vivimos en común cuando viene acá a Argentina. El hermano Varda, el Corpo Gobernante. Bueno, tengo que decir que ha sido una final muy emocionante para un día muy feliz. Podemos decir, tan de final para un día muy feliz. En el tercer día de asamblea, aquí a la llegada del estadio, podemos observar algunas delegaciones que ya han estado llegando. El estadio, en la sección de estacionamiento, la organización que tienen nuestros hermanos, pues es bastante buena. Hay una capacidad grande en este estacionamiento y prácticamente se llena por microbuses en procedencia de bastantes países. Con esos aplausos, si usted recuerda, sin duda alguna, son de alguna delegación que va llegando. Este es nuestro hermano, que acomodador, organizador de los grupos que van entrando de las diversas delegaciones. Esta es una fila de hermanos argentinos. Esta fila, pues se introduce hasta el estadio, y que observamos cómo es que se les da la bienvenida. Hermanos muy amorosos. Gracias. ¿De dónde son los festivales? De Canadá. Bueno, este es un grupo de Canadá. Es un grupo de para cada transporte, pero se debe para el menor workload de personas. Valeu, dá gün 어떻게 puse a lo largo, hasta el área. Pues vamos para el baño... Dres easy, dale, dale, dale. Pues vamos para el baño este mundo métodoamericano, vamos a volver a la gym, hay una alaña, aquí está, aquí está. Buenas tardes, señora. Las puertas se cerraban. Por eso, al final, usé la expresión, buenos días, maldita. Ahora sí, pude conversar con la persona que me atendió. Como dijo el apóstol Pablo, me he hecho a toda clase de personas. Hay mucho más. 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 Tenemos unas hermanitas alemanas saludándose. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este edificio funcionan los siguientes departamentos. Está la administración, asuntos legales, noticias, compras, servicios generales, y tesorería, y tesorería. Este es el salón de nuestros hermanitos, aquí en la casa de Telco, en la que ellos se reúnen. El salón aproximadamente será de unos 300 lugares. Sí. Salón del reino. Su capacidad es de 268 botanas. Los lunes se reúnen a la familia Bertin para estudiar la atalaya y escuchar conferencias. Luego se utiliza como aula para la escuela de principiantes de Beto. En los edificios se utilizaron 1.323 elementos premoldeados, la vigiliosa y lina. Se construyeron al pie de la obra y se colocaron con una grúa de 70 toneladas. Cada panel tiene 13 centímetros de espesor, tiene 6 por 7 metros y medio, y pesa 11 toneladas. Al concluirlo, se dejó prevista toda la instalación eléctrica y sanitaria. En este proyecto han trabajado 700 voluntarios de manera regular, miles durante los fines de semana, y trabajadores internacionales de países como Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Marcos, Perú, etc. Gracias, hermano. Saludos para México. Para ustedes, Gerardo Viera, de la Construcción de Buenos Aires. Muchos cariños a mis queridos hermanos de México. Sí. Expone de literatura de la sociedad desde 1920 y publicaciones seglares. Al lado de la puerta de entrada hay un pequeño museo de publicaciones y cartas de interés. ¿Hermano? ¿Hermano? Un desvoto del hermano Muñiz, que comenzó una actividad. Sí, sí. En 1947. No le amenace, decía yo. Todo en otro idioma. Aquí nuestros hermanos están realmente contentos. Esta es la recepción principal de la casa de tele, aquí en las oficinas. Nos encontramos aquí en el comedor. ¿Qué capacidad tiene, hermanito? Esto es para 250 personas. Ay, yo no sé cómo han tirado el grito, ¿eh? Como un ciento, un cinco, o sea. Ah, un ciento cinco. Hola, hola. ¿Ya está hermano? ¿Ya? ¿Tudo? ¿Verdad? Sí. El lavadero personal dice. Hola. Aquí se atiende la ropa de todos. Gracias. Aquí se atiende la ropa de todos. Esto se hace todo en un día. De cada sector de cuatro pisos. ¿De dónde están? De México. Ah, de México. A todo gusto. Gracias. Igualmente, saludos. Gracias. ¿Pues puedes? El guardarro. El guardarro. El guardarro. El guardarro. El guardarro. ¿Esta sala de acceso de qué sala es, hermano? No, esta no se usa. Se usa ahora porque han venido muchos hermanos. Esta es la recámara de nuestro hermanito, de su hermano Díaz. ¡Qué hermoso! ¡Saludos a México! ¡Los hermanos de México! Salones del reino. Especialmente donde quedó libre el antiguo hogar Betel, ahora se están haciendo salones del reino para las congregaciones que se reúnen por ahí cerca. Y ahora actualmente estamos haciendo la limpieza de todas las habitaciones, o sea, estamos en preparación de habitaciones. Los hermanos de diferentes países, ¿no? Es la primera vez que podemos compartir una alegría tan grande. Ayer, justamente, cuando íbamos por el centro, hubiera tantos hermanos de Estados Unidos, de... Bueno, de México, de Japón, de diferentes lugares. Pareciera que nosotros hubiéramos colmado Buenos Aires. Sí. Las calles... Todas las personas... Sí. Que la calle era nuestra. Nunca se ha visto así en Buenos Aires. Nunca. Y reconocernos por las tarjetas de ellos. Justamente. Esta mañana yo fui a buscar rollos para la cámara. Sí. Y un señor me dice, no, dice, tus compañeros ya te ganaron. Y buscan por todo el barrio, no va a encontrar nada. Porque ya se llevaron todos. Sí. Y hace unos días también, este, antes de la asamblea, me he pasado caminando cuadra y cuadra, y no he podido conseguir rollos, porque ya los hermanos... Y a todos, sí. Sí, bien. Sí, bien. Sí, bien. Y me ha gustado... Mucho gusto saludarle, manita, de verdad. Igualmente para ustedes también, hermano. Ha sido emocionante. La asamblea nunca más nos va a olvidar. Sí, también. ¿A qué congregación pertenece? La preciosa, manana. Así se llama. La preciosa. Preciosa, entonces. Sí, la verdad que sí. Y bueno, nuestra congregación se llama Flores, así que todos somos unas flores. Sí. Son preciosas las flores. de hacer momento que nos van a mostrar. la actividad que se llevan acá en la ciudad. 650 y... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿No? Bien, por qué. Vivo de empiezo de fábrica de avos. Pira Ande. Y en un año, remodeló todo. Todo cambiado para ver las necesidades no necesarias. Ahora viene un guía y lo va a conducir a recompensar. Porque no hay guía, hoy es sin guía. No podemos seguir adelante. Por ser que viene así, a ver si concorda, un guía va a hablar de portugués. Comprar siempre, en un principio, el edificio de la esquina, y en un sanatorio, pero no lo querían vender. Y bueno, y al último, la sociedad no insistió más. Así que concluyó con la construcción de todo, y cuando había terminado todo, la gente del sanatorio nos ofrece vendernos el sanatorio. Entonces no hay más locos aquí. No, no. ¡Ah, es que está! Aquí es precisamente el cuarto donde se colocan los tickets a las revistas para poderse enviar por mensajería. color cian, color magenta, y color azul. 978 cuando Argentina jugó al mundial de fútbol. Como fue la sede principal. Nos encontramos en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, frente a las instalaciones de los testigos de Jehová. en Uruguay. Vamos a hacer una visita a la casa de Tel, lo cual también aquí nos informan nuestros hermanitos que están instaladas algunas oficinas, y hay una pequeña imprenta. Entonces vamos a hacer un recorrido en el cual le invitamos a que nos acompañe. Aquí hay 17 miembros, nada más. Aquí viven 17 miembros. Chiquitos. Un poquito. Todo es chico. Todo es small. Aquí, ¿no? Bueno. No hay manual, ¿Qué? Bueno. ¿Qué?